Música Aquí en el edificio me identifico como portero, esa es mi labor. La rutina mía en ese sistema de reciclaje, ¿cuál es? Siempre me toca, siempre me toca por lo regular subir piso por piso, piso por piso o bajar piso por piso, ¿para qué? Para todo lo que dejan en los chubes, en los cuartos de los chubes, yo los recojo porque la verdad no me gusta meter como la mano a la caneca en la basura. Todo va separadito, bien organizadito. Es una cosa que es muy fácil, es muy fácil, de verdad es muy fácil. Eso lo puede hacer cualquiera, el niño, el viejo, el monstruo, el joven, todo el que quiera. Y hacerles un llamado a cada uno de que se concienticen de que es lo que hay que hacer con todos los residuos que salen de un apartamento. Es lo que, como le digo, vuelvo y repito, lo que todo es separado, todo, 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 por partes. Lo que son residuos de comida, sí, a la caneca, no es eso, porque es que eso se descompone.